¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Sí, lógicamente tiene que ver con los titanes, pero de nuevo, y al igual que los anteriores, en plan, porque están baneando a gente por eso, además, por cierto, hay otro montón de nombres mucho más ofensivos que, ¿sabes? Mencionar Crayon, ahora os explicaré por qué lo ven como algo ofensivo, porque es que es algo que incluso Bungie me parece que ha comentado alguna que también, ¿sabes? Ah, sí, controversia, en cuanto a baneos, pero no es lo único, hay otro montón de noticias por las que vamos a pasar también que os interesan, soy de Wild Gamer, y estas son las noticias. Oye, espera, si le das like, te daré lo que queda de este kinder bueno, ¿qué te parece? Bendiciones, pasemos a las noticias. Comenzando con las noticias, tenemos un nuevo foco de la comunidad, Prone, y como veis, ya han traducido el artículo. La verdad, creo que ya están poniéndose bastante más las pilas con lo que viene a ser la traducción de artículos, porque al menos el esta semana en Bungie, esta última semana y este, lo han traducido muy rápido, en comparación con cómo lo han estado haciendo los últimos años. Esperemos que siga así, esperemos que continúen traduciéndolo. De cualquier modo, os recuerdo que estos community focus se tratan de destacar a ciertos creadores de la comunidad, en este caso se trata del streamer Prone, y si queréis conocerlo mejor os dejaré el artículo abajo en la descripción. Ahora, tenemos a Aníbal que ha compartido esto recientemente conmigo, me ha dicho que hable en un vídeo de ello. Ahora, esto lo que sí que va a demostrar es que, como veréis, hay un error en pruebas de Osiris que hace que puedas terminar la partida en un empate, incluso aunque vayas ganando la partida. Como veis, el equipo ganador, el equipo del suscriptor, de cracks, pues espera que voy a bajar un poco el volumen. Bueno, pues como veis, va ganando con más vidas y justo en ese momento es donde ha ocurrido el problema, ¿vale? Ahí es donde ha dicho que la ronda ha empatado y es en plan, what the fuck, ¿qué ha ocurrido? Entonces, vamos a verlo un poco más al detalle. Si os fijáis, en este momento no solamente tienen tres miembros vivos en el equipo, sino que tienen un respawn también, ¿vale? Y ellos solamente tienen un enemigo vivo, o sea, un enemigo vivo, ¿sabes? Solamente un miembro en la escuadra. Y como veréis, dejadme bajar esto ya, aquí muere el compa, ¿vale? Queda uno y está a punto de reaparecer el otro. Y justo en este momento, quizás, quizás porque se mueren los dos al mismo tiempo, el juego se buguea y cuenta como que ya ha terminado la partida y que es un empate. Porque es este el momento en el que ya dice que ha terminado y que es un empate, pero sin embargo, como veis, nuestros suscriptores pues siguen teniendo dos miembros en la escuadra con vida. Así que si estáis experimentando este bug, que sepáis que no estáis solos. Esperemos que Bungie lo investigue próximamente. Si experimentáis este u otros errores, podéis comentarlos directamente en el foro de ayuda de Bungie para que comiencen a investigarlo en cuanto lo lean. Por experiencia, sí que los moderadores de ahí están atentos, incluso en la parte de habla hispana, ¿vale? Así que no dudéis en hacerlo si experimentáis problemas como este u otros. Por otra parte, os recuerdo que Bungie ha confirmado, aquí tenemos a Diana Rupert, por cierto, manager de la comunidad de Bungie, que nos confirma que este fin de semana, durante todo el fin de semana, hay un error que no van a arreglar, ¿vale? Es decir, ya está la semana que viene, que hace que al obtener el pase de la confianza, que por cierto requiere un faro, pero durante la temporada, es decir, si lo sacaste ya una de las anteriores semanas, ya esta semana solamente tienes que comprar el pase, sacar 7 victorias, no hace falta que sean impecables, ¿vale? Y luego puedes continuar farmeando con ese pase, ilimitadas shayuras, o sea, iras de shayuras, ¿vale? En la piscina impecable. Así que es mucho más fácil obtener el control, este fin de semana no tenéis que esforzaros los que ya tenéis faro y los que quizás no tengáis faro. Tened en cuenta que ahora mismo hay mucha gente aprovechando esto y jugando sin esforzarse mucho, ¿vale? Porque no necesitan llegar al faro. Así que creo que es uno de los mejores fines de semana también para que le deis caña e intentéis llegar al faro, ¿vale? Mucha suerte con ello y a darle caña. Hablando de Twitter, hoy lo he recordado y no he podido evitar hacer este, este, entre comillas, meme. La verdad que no es un meme, no me hace gracia. Es en plan, llevamos desde 2017, desde la Guerra Roja, en el pinche muro, aquí abajo, ¿vale? Esto es la torre, esto es la torre. El pinche juego dice que vamos a la torre, pero no, vamos aquí abajo, al muro. Así que, oh, lo llaman el muro y somos honestos o nos traen ya de vuelta a la pinche torre, ¿vale? Porque ya va siendo hora. Estamos en 2022, llevamos desde 2017, 5 pinche años en el pinche muro, así que mira, ¿sabes? Voy a dejarlo ya, pero voy a compartirlo también, decirme, ¿qué pensáis? Tiene que volver ya la torre o no. Ahora, Daniel Eljúon, otro suscriptor, compartió conmigo recientemente este clip, ¿vale? Un rápido shout-out porque realmente el shout-out va para safe, ¿vale? El man ha descubierto la forma de escapar una importante parte del asalto del Bastión Escarlata. Os dejaré el clip entero abajo en la descripción, pero básicamente, y como veréis ahora de fondo en pantalla, escapa gran parte del contenido del asalto, o sea, una gran parte, la verdad, y se ahorra un buen tiempo tan solo con hacer este glitch. Como veis, tenéis que subiros por aquí, por el lateral, y seguir el camino que veréis de fondo en pantalla. El suscriptor que la compartió, Daniel, me dijo que también lo descubrí hace meses, pero en patrulla, y no sabía qué se podía hacer desde aquí. Así que como veis, ahora sí podéis aprovechar para hacer esto, y este gran maestro en particular, lógicamente, es de gran ayuda, ¿vale? Si queréis pasar esas partes rápido. Ahora, esto también, sí, si no me equivoco, hace que puedas saltarte los barrera igualmente, es decir, que no cuentan como que los hayas perdido. Entonces, básicamente, puedes hacer el asalto y ahorrarte un buen cacho de contenido en el gran maestro en particular, que es de gran ayuda. Así que shoutout a Daniel por compartirlo y a Save Football Game, y tendréis el link al vídeo completo de su canal abajo en la descripción. Por otra parte, también me han etiquetado en este clip, ¿vale? Que demuestra cómo podéis también saltar la primera parte del asalto de ocaso del sable de luz, ¿vale? En este caso, nada más empezar, como veis, se cargan al jefe que hay al final de lejos, y con la invisibilidad del cazador, continúan siendo invisibles ya hasta alcanzar la siguiente fase. Y eso hace que puedas no solo saltar esta parte fácilmente, sino también evitar tener que enfrentarte a los antibarrera. Es decir, esos antibarrera que hay ahí, si lo pasas así de este modo, terminando con el jefe así de lejos, yendo invisible con tus compañeros, y no te ven, no cuentan como campeones. Se podría decir, es decir, que puedes saltarlos y básicamente al terminar el asalto, ahora veréis de hecho, que les cuenta como platino. Es decir, como si hubieran terminado con todos los campeones. Así que esa es otra muy buena forma de ahorraros otro buen esfuerzo ahí en los Gran Maestros en particular. Vale, como veis, ahí muere, y también, o sea, y aún así, pues les dan la recompensa platino. Así que que sepáis que esto funciona, aprovechadlo, y bueno, ahí tenéis un par de buenos consejos para asaltos de ocaso. Nuevo este viene de Eladio Antarctic Wilds, ¿vale? Os dejaré el link a su Twitter abajo en la descripción. Y ahora pasamos al tema de los baneos. Es bastante controversial esto. Tenemos a Psycho7552 compartiendo lo que ha ocurrido. Está pidiendo explicaciones del por qué la ira de los crayones es ofensivo. Aquí tenemos la imagen en la que nos muestra que su clan ha violado el código de conducta, aparentemente, ¿vale? Y han eliminado su contenido. Básicamente le han baneado el clan entero. Esto, aparentemente, no es la primera vez que ocurre, y parece que tiene que ver con lo que nos comenta Ishikusui aquí. Y es que el meme del crayón es de los crayones, ¿vale? Que es para los titanes. Es, bueno, falta al respeto a la gente que tiene problemas mentales o de aprender, ¿vale? Sen15, ¿vale? El líder del clan comenta que nunca se había enterado de ello, ¿vale? Nunca lo veía de ese modo, y que está, bueno, está curioso por saber más al respecto, ¿vale? Lógicamente su objetivo no era ofender a nadie con esto. De cualquier modo, ha ocurrido y no es la primera vez, ¿vale? Y de hecho hay más gente que está siendo baneada por utilizar la palabra crayón, ¿vale? En Destiny, básicamente. Entonces, resumiendo, el meme del crayón lleva años, años en Destiny, ¿vale? Y se les aplica a los titanes. Es como una forma de llevar al extremo lo que solemos ver en las distintas clases. Por ejemplo, los hechiceros se ven como los listillos de Destiny, los que siempre están estudiando y leyendo libros, ¿no? Luego, los cazadores son los más presumidos y, ¿sabes? Todo lo podéis llevar a un extremo también, ya sea para ver, para mal. Y en cuanto a los titanes, pues, solemos verlos como alguien a quien nada más le importa ir de frente corriendo y pegar puñetazos. Vale, y tampoco es que sea malo. Vale, de hecho, creo que todos podemos coincidir en que si estás jugando como titán, sientes esa necesidad de ir hacia delante y pegar puñetazos sin pensar en otra cosa. Que tampoco está mal, ¿sabes? Pero después de que la comunidad haya hecho este meme y tal, pues, lógicamente, se hizo mucho más popular. No es algo que personalmente haya compartido, pero aún así, lógicamente, lo conocía. Porque esto es algo que se ha comentado desde hace años, años en la comunidad de Destiny. Incluso los managers de la comunidad de Bungie creo que en alguna u otra ocasión han hecho referencia, al menos, a este tipo de cosas, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema. Bueno, de cualquier modo que sepáis que ahora están baneando a la gente que utiliza la palabra Cryon, ¿vale? Que utiliza el meme. Al menos de cara a los nombres que tienes en Destiny, en Bungie, o también los de los clanes. Así que tened eso en cuenta y vigilad. Oh, y como destacan aquí, también hay que decir que hay otro montón de otros nombres. Ahora no voy a pronunciar este, por ejemplo. Pero hay otro montón de nombres que son realmente ofensivos y que no han baneado, ¿vale? Y es en plan, comparar a Cryon, ¿sabes? Con otros que, la verdad, sí son ofensivos. Como os digo, tampoco voy a mencionarlos ahora. Pero, sí, es en plan, ¿sabes? Pero, no es lo único. Como os he dicho, también están baneando a gente por obtener este emblema, que es uno de los más difíciles de obtener. Y os explico. Aparentemente, este emblema, para obtenerlo, tienes que... Es al donar 2.500 dólares. Pero, este emblema no te lo dan por personaje, sino por cuenta. Y lo que han hecho los jugadores para hacer trampa y comprar varios de estos emblemas, como duplicarlos, se podría decir, es que cada uno ponía 600 y pico dólares, ¿vale? Es decir, pone cuatro jugadores, compran esto. Es decir, bueno, hacen la donación de 2.500 entre los cuatro, ¿vale? Ponen cada uno 600 y pico. Y luego, cada uno tiene una plataforma distinta. Stadia, PC, Xbox y PlayStation. Entonces, uno de ellos recibe el emblema, ¿vale? Y todos linkean la cuenta con CrossSafe, ¿vale? Con lo de multiplataforma. En ese momento, ya reciben el emblema también en sus otros personajes. Ya se lo pueden equipar. Y luego, ya pueden volver a linkear sus cuentas con sus otras cuentas, ¿vale? Para quedarse el emblema. De modo que un emblema, que debería ser solamente para una persona, lo están multiplicando por cuatro. ¿Vale? Bungie, sorprendentemente, está baneando a gente por esto. No lo veo mal. Como os digo hoy, por cierto, shout out a Cheese Forever, que es a través de quien me he entrado de esta noticia. No es que lo vea mal. Pero, como os digo, están rompiendo, supongo, las reglas y los términos de conducta que pone Bungie en su política de empresa. De cualquier modo, es sorprendente que lo esté haciendo porque es algo que, wow, ¿cómo se están fijando en esto? ¿Y cómo le están dedicando tanto tiempo y esfuerzo a banear a esta gente que se está aprovechando de esto, lógicamente? Pero que al mismo tiempo es en plan, hay mucha gente que banear. Hay mucha gente haciendo trampas de todo tipo y al mismo tiempo es, wow, le están dedicando esfuerzo hasta a esto. Pero, ahora, al mismo tiempo probablemente estaréis pensando, quizás deberían dedicarle aún más esfuerzo a cosas como mantener bien el crisol, alejar a los hackers y otro tipo de cosas. Pero, ¿sabes? Creo que también hay que destacar los esfuerzos en este otro campo, por así decirlo. De cualquier modo, sí, lógicamente todos esperamos que Bungie se ponga las pilas con todo, ¿vale? Y de cualquier modo, si comparamos este año con el anterior en cuanto al crisol, en cuanto a hackers, desde Beyond Light creo que ya resolvieron bastante. Pero, sí, esperamos que continúen con ello, que mejoren Bad Light, que próximamente saquen su propia tecnología anti-cheat. Porque eso es algo que no han anunciado oficialmente, ¿vale? Pero, por lo que vemos en distintas ofertas de trabajo hace tiempo, ofertas que ya están cubiertas, es decir, ya hay gente trabajando en ello. Quieren crear su propia tecnología anti-cheat, ¿vale? Que es como Bad Light, pero lo suyo, ¿sabes? Así que, sí, eso es definitivamente un gran movimiento por parte de Bungie, se están esforzando en esto y quizás aún no es perfecto, pero parece que se están esforzando. Decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Id con cuidado, ¿vale? No hagáis este tipo de cosas, este tipo de cheats para obtener emblemas de forma ilegal, ¿vale? Creo que incluso hay algunos emblemas que no se tienen que obtener de este modo, que han vendido por ahí y que también están baneando a gente de ese modo. Eso no os lo puedo confirmar ahora, lo he escuchado por ahí, ¿vale? Y no tengo una fuente que lo confirme, pero sí, o sea, no hagáis trampa de ningún modo, ¿vale? Y también vigilad si utilizáis la palabra Crayon en vuestro nombre, en el nombre del clano o cualquiera de vuestros compañeros la trae, ¿vale? Entonces eso, espero que os haya parecido interesante este noticiario, espero que os haya gustado. Buen día, mejor semana. Checaos a anteriores vídeos si aún no lo habéis hecho. Hay una lista de reproducción con, el otro día me di cuenta, 248 vídeos, puede que hay más de Lore. Increíble. ¿Te gusta el Lore? Tienes un huevo, checa la lista. Bendiciones, trato madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos. En el próximo vídeo. Bueno, otro se va a checar, ¿no? Adiós. 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 Adiós.